hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas tenemos una noticia interesantísima la santa inquisición ha llegado al mundo cripto fundamentalismo si fundamentalismo e inquisición ha llegado al mundo cripto porque porque ya no se puede opinar de ningún proyecto nosotros básicamente trabajamos con análisis técnico y si el proyecto para la sistema nos interesa lo analizamos pero si no no pero hay mucha gente mucha gente que dicen que el precio no es importante el precio del toque no es importante el precio de xrp no es importante el precio de yota no es importante lo importante son los fundamentales las notas de prensa las los acuerdos todo pero tú el precio del token no lo toques el precio del token es otra cosa el token no es relevante no es relevante no es relevante o sea vale pues entonces damos por cerrado el canal porque casualmente la mayor parte de la gente que nos escucha y la cual estamos de acuerdo se fijan bastante en el precio del token y se la trae floja el fundamental del proyecto y nosotros estamos de acuerdo hay gente que que dice con los cambios el proyecto subirá un montón vale perfecto vale pero entonces qué es importante el proyecto o el precio del toque porque dices no con todos los cambios y tal el precio pues llegará a 3 a 4 a 5 a 6 a 10 pero entonces por qué dices eso si luego el precio no es importante a ver el 95% de la gente que está en criptos se la sudan las criptomonedas lo único que le importa es el precio del toque vale entonces para mí no para mal yota desde sus orígenes hasta ahora ha caído un 75% nos guste no nos guste eso es lo que hay o sea el precio que hay ahora es un 0 16 céntimos y si quieres yota si quieres vender yota te lo compran a 0 16 y si lo quieres comprar lo compras a 0 16 ya está el resto son idioteces pero por ejemplo xrp que que no nos gusta tampoco para bien o para mal ha multiplicado por 87 desde el origen es una mierda de proyecto sí pero éste al menos ha multiplicado por hts con lo cual los que compraron al principio en octubre noviembre y en 2015 16 17 pues salgaron pasta pero en éste joder es que ahora mismo está perdiendo dinero todo el mundo hay un montón de evidencias un montón de acuerdos y tal y esto va a subir un montón y si no y si no que vas a ir matando uno por uno diciéndole no tío lo importante es el proyecto lo importante es el proyecto a la gente habla de mercedes de audi de renault perdona hay una cosa muy diferente del mundo cripto al mundo real mundo real hay activos tangibles físicos en el mundo cripto te pueden piratear se pueden llevar todo tu código por ahí a ver no quiero pensar que los de yota vuelvan a liarla otra vez y vuelvan a hacer un otro timazo volvemos a decir lo mismo una cosa es el proyecto y otra cosa es el toque porque el toque idiota no va a ningún sitio pero la marca mercedes renault y esos tenían muchos fallos en las primeras unidades pero luego después fantásticos había unas putas fábricas tú no puedes piratear las fábricas no te puedes coger las fábricas de mercedes renault volvagen audi y llevártelas a otro país no se cuesta un dinero cogerte el código de yota es fácil hay una gran empresa que está anunciando una solución que utiliza el producto de yota lista para la producción etcétera etcétera fantástico y llegará el o más y llegará no sé quién tío han pasado siete años y estamos aquí y esto ha hecho muchas vueltas y no hemos hecho nada el 109 y otra estaba en la primera página y otra llegado a estar en los 50 primeros y ahora no sólo no está entre los 100 primeros y bajando pero lo peor de todo es que si tú utilizas el precio que el precio hasta donde yo sé en los mercados financieros es un buen medidor de una inversión en un proyecto lo vas a un sitio y dices oye quiero comprar no sé qué entonces una vez que se ven todos los fundamentales al final dices oye esto vale 3 esto vale 5 esto vale 18 pero pero o sea te lo miden por el precio oye pues esto lo vamos a comprar a tal no he visto si si fuera una y si hubiera una opa a yota en el mercado pues igual te lo ponderan un 30% por encima dices oye de 0.16 te lo compro a 0.22 pero no te daría más no te darían más que eso porque porque es el precio que está no te van a decir nombre 0.16 te lo vamos a comprar a 5 con lo cual el precio lo vamos a poner 3.000 millones por 5 pues unos 16.000 17.000 millones te vamos a valorar y otra porque claro lo importante es lo que tiene dentro con lo cual pues lo multiplicamos por por 30 entonces esta gente que está encantada de todos los que publican en todos los grupos todas las noticias y tal y hay un grupo silencioso de gente que está viendo las noticias ese overflow de noticias de un proyecto y luego va a ver el precio y lo ve mal por dios aunque eso no sea o sea tú estás alimentando la esperanza de un proyecto que vas cambiar la humanidad y si no si ves un puto gráfico que sube pues coño ahí sí chale huevos también es un poco raro que de repente la fundación empieza proyecto donde la fundación empieza a promocionarlo mal rollito por eso quiere decir que no lo quiere promocionar nadie entonces llegan los influencers de turno y dicen oye te vamos a tal no sé qué hace unos vídeos pues presenta las novedades lo importante son las declaraciones de la empresa no conozco ninguna empresa que diga somos una puta mierda empresas que a los dos días se han ido a la quiebra en la presentación de la semana anterior han dicho que estaban fantásticos y que van a duplicar beneficios no conozco a nadie que diga que va mal vamos a ver primero de inversión financiera jamás hagas caso a los powerpoint de presentación de una empresa los números las cuentas los acuerdos tangibles pero los acuerdos de verdad no en la nota de prensa el acuerdo de verdad el contrato del acuerdo ¿qué implica? ¿cómo hay algún acuerdo de colaboración de qué? ¿qué implica? porque si ese acuerdo implica que vamos a 50% de beneficio es fantástico pero si ese acuerdo implica que te cedo la tecnología para que te desarrolles y me das un royalty de no sé qué pues a lo mejor gano un millón de dólares todos los años y tú estás ganando mil millones necesitamos las tripas y las tripas no las tienes no tienes las tripas de los acuerdos no tienes las tripas del código no las tienes no tienes eso y el único que tienes objetivo es el puto precio del token que es el precio donde la gente que está comprando y vendiendo está dispuesta a comprarlo y venderlo así de sencillo yo estaría dispuesto a comprarlo a 0,05 y a venderlo a 1 pero nadie me lo va a hacer caso ¿vale? claro y luego dices no, la evolución, el FOMO, el FUTO está en el mercado pero bueno, eso no es importante claro, no es importante el dinero de la gente tú vas a pagar la renta vas a comprarte algo y dices no, no lo importante es la esencia como los memes estos de esta historia estoy pagando la comida con vocación estoy pagando la renta con la esencia del proyecto pero por si no obstante vamos a ir dice claro dice uno que toda razón del mundo y otra vale para mí tanto como lo que diga CoinGecko y CoinMarketCap totalmente de acuerdo absolutamente de acuerdo y yo recuerdo siempre que el token no es igual a proyecto es que parece una chorrada pero es así es una chorrada pero es así ¿vale? evidentemente habrá que obtener IOTA o MANA para usar las redes o lo que sea o XRP para usar la red de XRP pero eso no quiere decir que el precio suba hay que tener mucho cuidado con esto porque esto de momento está mal pero a lo mejor pasan tres meses y sigue mal a lo mejor pasan seis meses y sigue mal a lo mejor pasa un año y sigue mal y si sigue mal y sigues contando la misma milonga poniéndonos acuerdos, no sé qué pues la gente te va a contestar mal porque para bien o para mal el proyecto es importante pero el precio del token es también importante entonces si lo que sale de noticias no se refleja en el precio del token algo falla es más es muy peligroso que no se refleje todos esos acuerdos todos esos digamos colaboraciones y demás y de repente dices coño o sea sí muy guay muy guay pero aquí no veo que el token suba que a lo mejor puede ser que te esté intimando es coño aquí están usando un token que no vale para nada y mientras tanto ellos se están se están forrando porque a lo mejor eso genera dinero y yo no lo veo es como cuando tú trabajas no sé qué el tío que el dueño de la empresa tiene un Porsche no sé qué y dices joder o sea aquí el tío este está cada día más forrado y dice que la empresa va fatal ¿cómo coño llegas cada día con un coche distinto? claro porque el dinero igual no entra ahí donde tiene que entrar o donde se tiene que reflejar vale así que la gente dice no es que yo veo cosas objetivas que son las presentaciones de la empresa las presentaciones de la empresa y las colaboraciones claro muy bien y si no se refleja en el precio ¿dónde coño? ¿quién se lo está llevando? tío ¿quién se lo está llevando? porque claro vas a invertir en un sitio y se lo lleva a otro que tú eres tú coño quieres un token que refleje el valor si el token no refleja el valor entonces pues entonces el doctor eres tú eres más tonto todavía si hay un montón de fundamentales fantásticos maravillosos y el precio del token no sube pues es que alguien se lo está llevando ¿vale? ha llegado el fundamentalismo y la inquisición claro firma de acuerdo pasaportes digitales solución aprobada por la Unión Europea proyecto no sé qué negar esto es la realidad claro negar esos acuerdos es evidentemente no negar la realidad pero negar el precio también es negar la realidad ¿vale? las noticias hay que entenderlas leerlas y encajarlas sí, sí y verlas en el precio y en el precio no están luego alguien se lo está llevando ¿vale? alguien se lo está llevando ¿cuándo subirá? no lo sabemos igual nunca imaginaos la situación en que esto es fantástico maravilloso el precio del token se tira aquí por los siglos de los siglos entre 0.10 y 0.20 tal y los tíos forrados en Dubái o en donde estén en Emiratos y tú como un gilipollas mirando ¡eh! proyecto de puta madre tío sí, sí estos que aplauden a los de arriba joder los tíos haciendo que te cagas sí pero yo cuando veo ¿y mi sueldo y mis rendimientos del token? pues nada a ver a ver si cae tío esperamos estamos esperando el maná y el token que llegue del cielo paciencia sí tenemos toda la paciencia ya sabemos Jesucristo vendrá para ya han pasado dos mil años hay gente que tiene paciencia a ver si hay gente que está esperando a Jesucristo desde hace dos mil años seguramente podemos esperar dos mil años a que suba el precio de Iota no hay ningún tipo de problema nada el precio no importa chicos lo importante es el proyecto el proyecto hará un montón de cosas buenas y no se reflejará en el precio pero no te preocupes porque el precio no es importante alabado sea Iota y sus seguidores un abrazo y hasta siempre ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de Youtube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos donde os tenéis que conectar es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?